liturgia de las horas oración de la mañana laudes memoria de los santos ángeles custodios señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona venid adoremos al señor a quien sirven los ángeles aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor a quien sirven los ángeles himno cantemos hoy a los ángeles custodios nuestros y hermanos que velan por los humanos y van de su bien en pos ven siempre la faz del padre él los ampara benigno y luchan contra el maligno en las batallas de dios o espíritus inmortales tenéis por reina a maría sois su vital letanía su enamorada legión por vuestro medio nos llegan dones y gracias del cielo la fe la luz el consuelo la paz y la inspiración terribles como un ejército bien ordenado en batalla vuestra asistencia no falla contra la insidia infernal silentes guardas y amigos de nuestra noche luceros seréis nuestros compañeros en la patria celestial la gloria a dios que ha creado ejército tan prolijo que adore sumiso al hijo su rey y su plenitud y que al espíritu santo terrenos y celestiales le rindan universales tributos de gratitud amén salmo 41 antífona el señor enviará a su ángel contigo y dará éxito a tu empresa como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío tiene sed de dios del dios vivo cuando entraré a ver el rostro de dios las lágrimas son mi pan noche y día mientras todo el día me repiten dónde está tu dios recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza como marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de dios entre cantos de júbilo y alabanza en el pullicio de la fiesta porque te congojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío cuando mi alma se congoja te recuerdo desde el jordán y el hermón y el monte menor una cima grita a otra cima con voz de cascadas tus torrentes y tus olas me han arrollado de día el señor me hará misericordia de noche cantaré la alabanza del dios de mi vida diré adiós roca mía porque me olvidas porque voy andando sombrío hostigado por mi enemigo se me rompen los huesos por las burlas del adversario todo el día me preguntan dónde está tu dios porque te acongojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor enviará a su ángel contigo y dará éxito a tu empresa cántico de cirácide antífono bendito sea dios que envió a su ángel y libró a sus siervos que en él confiaron sálvanos dios del universo infunde tu terror a todas las naciones amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder como les mostraste tu santidad al castigarnos muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos para que sepan como nosotros lo sabemos que no hay dios fuera de ti renueva los prodigios repite los portentos exalta tu mano robustece tu brazo reúne a todas las tribus de jacob y dales su heredad como antiguamente ten compasión del pueblo que lleva tu nombre de israel a quien nombraste tu primogénito ten compasión de tu ciudad santa de jerusalén lugar de tu reposo llena acción de tu majestad y al templo de tu gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea dios que envió a su ángel y libró a sus siervos que en él confiaron salmo 18 a antífona alaben al señor todos sus ángeles alábenlo todos sus ejércitos el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra sin que hablen sin que pronuncien sin que resuena su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje allí le ha puesto su tienda al sol él sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alaben al señor todos sus ángeles alábenlo todos sus ejércitos lectura breve voy a enviar un ángel delante de ti para que te cuide en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado pórtate bien en su presencia y obedécelo responsorio breve delante de los ángeles dañaré para ti dios mío delante de los ángeles dañaré para ti dios mío y daré gracias a tu nombre dañaré para ti dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo delante de los ángeles dañaré para ti dios mío cántico evangélico antífona todos los ángeles son espíritus destinados a una misión enviados en servicio de los que han de heredar la salvación bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén todos los ángeles son espíritus destinados a una misión enviados en servicio de los que han de heredar la salvación preces adoremos hermanos al señor ante quien los ángeles se postran y suplicándole que mande a estos servidores de su reino para que nos ayuden en nuestro camino digamos bendecida al señor todos sus ángeles tu señor que has dado órdenes a tus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos condúcenos hoy por tus sendas y no permitas que caigamos en el pecado bendecid al señor todos sus ángeles haz que te busquemos a ti en todo lo que hagamos y seamos así semejantes a los ángeles que están viendo siempre tu rostro bendecid al señor todos sus ángeles concédenos señor la pureza del alma y la castidad del cuerpo para que seamos como tus ángeles en el cielo bendecid al señor todos sus ángeles manda señor en ayuda de tu pueblo al gran arcángel miguel para que nos sintamos protegidos en nuestras luchas contra satanás y sus ángeles bendecid al señor todos sus ángeles terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios padre misericordioso que en tu providencia inefable te has dignado enviar para nuestra guarda a tus santos ángeles concede a quienes te suplican ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén